A mi vida Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo Es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón ¡Azúcar! ¡Azúquita! ¡Mucho! ¡Mucho más tricos! Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tu mirada, tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón De mi corazón ¡Mucho más tricos! 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 Y siempre quieres arrastrar a mi corazón Gracias.